Hola amigos de Stream Machine, primero que todo quiero felicitarlos por estos 10 años de vida, así que feliz cumpleaños a todos por allá. El trabajar con ustedes es realmente un agrado y me llena de orgullo, sobre todo por el crecimiento sostenido que han logrado. Sin duda son una empresa que cuenta con un tremendo equipo de trabajo, por esta razón es realmente un gusto compartir la vida con ustedes. Esta industria del espectáculo muchas veces nos pliega de disfrutar acontecimientos personales, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de enfrentar permanentes desafíos y nos obliga a estar a la vanguardia en nuevos proyectos. Así que mientras tanto preparamos lo que se nos viene, aprovechemos este recreo para hacer un saludo. Feliz cumpleaños. Gracias.